Me llena de felicidad saludar a la gente de Jalapa, una ciudad mágica con la que Tlaxcala comparte grandes coincidencias históricas y culturales. El motivo fundamental de nuestra visita es el de compartir con nuestras hermanas y hermanos veracruzanos una grata noticia para nuestro país. Por primera vez en la historia llega a México el campeonato mundial de voleibol de playa 2023 y será Tlaxcala la sede de este evento espectacular. Y me da mucho gusto que haya sido aquí cerquita para que podamos ir a ver a estos atletas y vamos a estar por allá sin duda del 5 al fin de octubre porque es un evento internacional que ayuda a promover sin duda el deporte pero también ayuda a dar a conocer a México y la sede viene escogida porque se trata de un pueblo con mucha historia. Quiero reconocer a la gobernadora de Tlaxcala, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, por el acierto de celebrar este importante evento en su estado. Su dedicación y compromiso con el deporte son fundamentales para que este tropitur y mundial de playa sea posible. A nuestra entidad le tocará hacer historia, a transformar nuestras espectaculares plazas de toros, de Apisaco, de Tlaxcala, Iguamantla, así como la explanada de nuestro museo de arte en enormes canchas de arena donde 192 atletas de 38 países del mundo se disputarán su pase a los juegos olímpicos de París 2024. Estretopitur no sólo es una oportunidad para admirar el magnífico trofeo que sólo un par de parejas podrán obtener en el mundial de voleibol de playa, sino que también representa la culminación de años de esfuerzo, dedicación y trabajo en equipo. Es una celebración de la excelencia, la superación personal y el espíritu deportivo. Sin duda vamos a ayudar para que sea un gran evento, por esto cuando nos plantearon que querían darlo a conocer aquí en Veracruz, con gusto accedimos, nos dio más gusto que sea aquí en la capital, estamos aquí apoyando, Lorena ten la seguridad que vamos a hacer todo de nuestra parte, nos da gusto y sean bienvenidos. Nada nos gustaría más que contar con la alegría del pueblo hermano de Veracruz y decirles que justo allá en el centro de la república cuentan con un lugar seguro y venturoso, donde siempre los recibiremos con los brazos abiertos. Tlaxcala es también su casa, tan mágica que no crean que existe. Muchas gracias.